Hola mi gente bonita, mi gente hermosa, mi gente global Bueno, pues hoy, como ustedes pueden ver Me dieron ganas de irnos para Cubaseo Ah, azúcar Bueno, porque se me tocaron unos mojitos Y dije, ¿por qué no compartirles la receta de los mojitos? Bueno, pues ahí les va Primero, esto es lo que necesitamos Necesitamos, ron blanco Ron blanco, porque si le usan otro Por ejemplo, hay el Captain Morgan, sin hacer comercial Este es spicy, y le da un sabor Diferente al mojito Lo mejor es ron blanco También vamos a necesitar 10 hojas de menta Yerba buena, menta Menta, menta Lo pueden ir a comprar, o si tienen la suerte De tener algunas templadas en su casa Pues las cortan de su casa, ¿verdad? 10 hojitas de menta Y también necesitamos 2 cucharadas soperas de azúcar También necesitamos Club Soda No vayan a agarrar Agua Tonic o Tonic Water Porque eso le cambia el sabor A el mojito Y vamos a necesitar Unos limones Son ricos los mojitos El sabor a la menta Le da un sabor especial A mi me gustan mucho los mojitos No se ustedes, ahí luego me comentan Si les gustaron o no les gustaron Muy importante saber si les gustan O no les gustan los mojitos Esto es lo que se hace primero En un vaso Vamos a poner Las 10 hojas De menta ¿Verdad? Y vamos a agregar Una de las primeras partes del limón Y vamos a necesitar Un mudler o un machacador Como ustedes lo quieran llamar O si no tienen uno de estos Pueden agarrar la parte de atrás De una cuchara de madera Y empezamos a Amasar esto De manera Que El El limón Ayude a que La menta suelte los jugos Entonces se va a machacar bien esto Se machaca bien Bien, bien, bien Música maestro Ya terminamos con la primera parte Ahora Para la segunda parte Le vamos a echar Las otras dos partes Más La azúcar Y volvemos a hacer lo mismo Música maestro Un consejo Cuando un limón Saben que ustedes tienen un buen limón Es cuando la cáscara se siente delgada Cuando una cáscara es gruesa No va a traer mucho jugo Nada más un consejito Sigamos bailando Música maestro Ahora es muy importante lo siguiente No vayan a tirar lo que acaban de hacer Osea no vayan a descartarlo Quiero decir que se queden con el jugo Que están sacando No, a esto le vamos a poner hielo Casi, casi, casi Hasta arriba Y Ya le pusimos el hielo Y ahora le vamos a poner el agua Y de ahí Le ponemos el ron blanco Son onza y media De ron blanco Y aquí tengo mi medida Esta es la una onza Y esta es la media onza Pero yo le voy a echar otra onza más Porque me gusta Carladón Y ahora sí Le damos una revolteadita a esto Lo ponemos en un ron blanco Un ron blanco Salud Wow Delicious Su mojito Sabroso y delicioso Esto ha sido un reportaje De su reportero estrella Guachucha Ojalá Si se los quiero y me quedo gordo Y si me lo gordo pues Mojito Jaja